Es muy fácil ser periodista hoy en día, antes era muy difícil, porque no está en internet. Sí, ¿verdad? Cuatro, hay más libertades. Tres, dos. Muy buenos días, el día de hoy en Inbox de Afición Política tenemos a Julio César Chávez Parilla, candidato a la presidencia municipal de Guadalupe. Julio, antes que nada hablemos de propuestas. ¿Cuáles son las propuestas de Julio César Chávez Parilla, por ejemplo, en el tema de seguridad? En el tema de seguridad lo he dicho desde el primer día y veo que ya hay adversarios que me copiaron la idea y qué bueno que entiendan que tenemos la mejor propuesta y qué bueno que las repliquen. Yo estoy decidido a encabezar lo que hice como programa piloto que ustedes conocen, que ya sea un programa insignia del municipio de Guadalupe de promoción y rescate de los valores como fundamento humano para la convivencia social, que elevados en la práctica cotidiana se conviertan en una virtud de los guadalupenses. Me han preguntado, ¿cómo lo vas a hacer? Tenemos ubicados 450 espacios entre colonias y comunidades de Guadalupe donde vamos a implementar promotores deportivos, culturales y de nivelación académica. Es decir, que a quien le gusta el fútbol, practique el fútbol, el básquetbol o el béisbol. Si no le gustan estas tres disciplinas puede hacer labor para aprender a tocar un instrumento musical, artes plásticas o pintura. Y si no le gusta ni la cultura ni el deporte, pues estudiar nunca está de sobra. Inglés, que le va a servir en un futuro, nivelación académica de español y matemáticas. Esto lo vamos a lograr, por supuesto, sin gastar un solo peso más que ya existe en el municipio. Es decir, hoy se destina el 0.5% a deporte y cultura, ni siquiera el 1%. Hay que entender que esto es más importante que otros programas, porque estamos hablando de nuestros niños y adolescentes. Hay que entender que hoy quien asesina, quien viola, quien mata, quien secuestra, quien extorsiona, es un ser humano, hijo de alguien, hermano de alguien o familiar de alguien. Y que nadie desea que sea su hijo, su familiar. Pero que tenemos que entender que ante la situación actual de dificultad para llevar el pan a la mesa de cada día, necesitamos que el gobierno asuma una responsabilidad extraordinaria y colabore con las familias guadalupenses para rescatar esa sociedad de convivencia que teníamos. Esa sociedad solidaria, amistosa, de respeto. Y lo vamos a implementar también con el personal humano que ya existe en el municipio. Se habla que es entre 2.000 y 2.200 trabajadores del municipio de Guadalupe, que yo sé que muchos de ellos tienen el interés también de contribuir a su Guadalupe con liderazgo. Los vamos a inventar para que por las tardes nos regalen 5 horas efectivas para llevar a cabo este programa. Bien, Julio. Has organizado diversos foros en tu casa de campaña. En uno de ellos fui invitado, tuve la fortuna de ser invitado y poderle preguntar a un candidato de frente ¿Qué es lo que te ha dicho la gente en estos foros? Porque lo has organizado con diversos sectores. Y también, ya más o menos a mitad de campaña, ¿qué te ha dicho la gente en las colores? Es muy similar lo que nos dice la gente. Dice, por favor, ganen. Les vamos a apoyar. Va a ganar Morena, va a ganar Julio César Chávez en Guadalupe. Pero les pedimos que ustedes sí nos cúmula. Nos trajeron hace dos años promesas, nos prometieron la luna y las estrellas, nos dijeron que iban a construir esto y aquello. Dice, y es ofensivo que hoy quieran volver a pedir el voto. Es ofensivo que hoy prometan que lo que no hicieron lo olvidan y ahora ofrecen otra cosa que sabemos que tampoco van a hacer. Mis amados, le pedimos una cosa, Julio. Que usted no se olvide del pueblo, que cuando vayamos nos reciba, que no sea como los que hoy están y le pedimos, por favor, que cumpla sus compromisos. Me han dicho, le agradecemos que no prometa cosas intangibles. Le agradecemos que haya proyectos y nos ofrezca cuestiones que son muy fundamentales, muy sencillas, pero realizables. Bien, Julio, hay otro tema que aquí a la gente de Guadalupe le preocupa bastante. Y bueno, no solo de Guadalupe, de varios municipios, del Estado, me atrevería a decir, el tema del agua potable. Una de tus propuestas precisamente era eso, ¿no? Crear un organismo municipal en el caso de que se tuviera la necesidad. Explícanos bien cuál sería el tema que tú propones. Es un tema fundamental. Hoy la gente se queja de que le llega el recibo, eso sí, puntualito cada mes, pero que el agua no es constante y cuando llega tandeada, llegan las madrugadas o dependiendo. A veces ya muy noche, pero casi nunca en el día, porque es cuando las amas de casa la necesitan. ¿Yo qué propongo? Pues que modificemos. Que entendamos que Guadalupe no es el mismo de cuando se creó el decreto de la FIAPAS. Que Guadalupe es más grande, más moderno, con una necesidad mayor y con un servicio más eficiente que se requiere. Yo lo que propongo es lo que la ley ya contempla, sin inventar nada, que es municipalizar el sistema de agua potable y alcantarillado de Guadalupe, que es la obligación del municipio de Guadalupe prestar ese servicio. Que hoy la gente se siente lastimada cuando va a Gia Paz a reclamar que no tiene agua y le dice, no, ve con el presidente porque no ha pagado lo que le corresponde. Y vas con el presidente y te dice, no, es que es de Gia Paz y te traen como pelotita. Yo pretendo con responsabilidad, con liderazgo, asumir lo que la ley señala en el servicio de agua potable y alcantarillado y brindar esa responsabilidad. Es una inversión importante, sí. Ya comprometí a los que seguramente serán los futuros senadores, Soledad Luevano, José Narro, Ricardo Mongrá y quienes estarán en esa lista de gestores zacatecanos desde el Senado de la República y desde las diputaciones federales. Y vamos a contar con ese proyecto, además de que hay recursos internacionales para ellos y que la misma Conagua contempla recursos propios para esta elaboración porque estamos hablando que tenemos pozos en Tacualeche, en El Bordo, en aquella región, muy buenos, pero tienen una cantidad pesada de litio. Es decir, que tenemos que dar tratamiento a esa agua para totalizarla, que sea de consumo humano, alguna que sea de consumo de riego, otra para liberar y ahí sí tengamos mayor volumen de metros cúbicos por minuto que le den este abastecimiento a la ciudadanía. En el tema de la red, existe la red. Hay quien ha dicho, es que no vas a contar con el respaldo de la Chiapas. No creo que vayan a escarbar toda nuestra red hidráulica para llevársela. Así de sencillo. Lo digo así de frente y de claro. Y lo que sí creo es que necesitamos empoderar a Guadalupe, al ciudadano guadalupense, responderle en el tema de que la mayoría de los pozos que suministra el agua es de Guadalupe. Le debemos dar ese respeto a los guadalupenses y eficientizar y defender lo que es un derecho humano, como evitar líquido y lo que se supone que se cobra, que es el traslado para que el agua llegue a tu casa, pues eficientizarlo y tener un servicio municipal. Bien, aparte de estos dos temas que le preocupan bastante a la gente, Julio, que es el de seguridad y agua potable, ¿qué otro tema la gente te ha expresado en tus giras por las comunidades, por las colonias, que sea que tú digas, se le debe poner especial atención a este tema? El trato. Casualmente ya no es la pavimentación, ya no es el arombrado público, ya no es los programas sociales que deberían ser los primeros, pero hoy la gente tiene miedo y por eso el primero es la seguridad. Hoy la gente no tiene agua, que es fundamental para la vida y por eso es el segundo tema. Y el tercero, a mí sorprendentemente me doy cuenta que es el trato. Me dicen, por favor, usted sí recibanos cuando sea presidente municipal. Se haga como cuando fue secretario de gobierno del municipio. Aunque sea muy temprano o aunque sea en la madrugada, pero recibanos, denos la atención. La gente se sienta muy ofendida de no tener un gobierno que lo atienda, que le haga caso. Yo les he propuesto que seremos un gobierno de rostro humano y cercano a la gente, de atención constante, por supuesto, pero además un gobierno itinerante. Vamos a ir a las colonias y comunidades desde el inicio para preguntar qué vamos a hacer. Porque el presupuesto, yo les he dicho, no existe en las varitas mágicas. Quien prometió hace dos años el cielo, la luna y las estrellas y perdió la varita mágica estos dos años y no pudo cumplir. Y casualmente ya la recuperó, pero qué crees, que no funciona en campaña. Que les dicen que ya tienen la varita de nuevo, pero tienen que ser. La gente ya no se las cree. La gente sabe que no van a cumplir. Saben que ya les mintieron, que ya los robaron y que ya los traicionaron. Me han pedido mucho eso en un sentido estricto de que seamos un gobierno, que sí los atendamos. La gente sabe que lo vamos a hacer. Soy incansable. Me encanta atender a la gente, resolver sus problemas, ser parte de la solución. Y también hay otro que me ha sorprendido, que me dicen, una cosa, me pregunta la gente, ¿qué tiene usted? Le digo, ganas de salir adelante y de sacarme de Guadalupe adelante. No, me dicen, no, no, no. ¿Qué tiene de patrimonio usted? Les digo, pues, chéquenlo. Yo ya hice mi declaración 3 de 3, pública. Ayer hoy soy el único candidato a la presidencia del municipio de Guadalupe. Y el tercero, tres en el estado que somos, fui el primero. Y de los 22 primeros en el país en hacer mi declaración, porque no tengo nada que ocultar. Lo que tengo lo he ganado con el suelo de mi frente y de mi señora esposa. Es un patrimonio familiar que hemos construido durante todas nuestras vidas. Eso es lo que me dice la gente. Me dice, bueno, lo vamos a checar y le pedimos un favor. Que no aparezcas casas millonarias de repente por ahí. Que no le aparezcan ranchos por allá. Que no le aparezcan invernaderos por allá. Que sea un presidente decente, honesto y que combata la corrupción. Lo vamos a hacer. Nosotros no vamos a tener servidores públicos que lastimen y laceren a la ciudadanía o que le roben. Quien lo haga asumirá la consecuencia y nosotros mismos lo vamos a denunciar. Eso es los tres puntos fundamentales que la ciudad nos pide. Perfecto, Julio. Hace unos días vimos en conferencia de prensa, en la gira del doctor Ricardo Monreal, que ya hay ciertos perfiles políticos ahí. Y hablando más un poco del tema político, ¿qué piensas tú de la incorporación de este tipo de perfiles como el de Pedro de León? Bueno, es una decisión que tomó los tres partidos de la coalición, de nombrarlos hubo cero. A mí no me queda más que señalar que es un tema de respeto a las decisiones de quien dirige la coalición, que es Nicolás Castañeda, Fernando Arteaga y Alfredo Femán, y a la dirigencia nacional de Morena. Y yo siento que son adhesiones importantes, no solamente esta, sino también la de Pancho López, empresario ganadero que ha contribuido mucho en el desarrollo de esa región, de Alampotá, del Bordo, Santa Rita, La Cocinera, Casa Blanca, toda esa región, que fue candidato a gobernador del PAN. Y hoy entiendo que el proyecto y el cambio verdadero está con Morena. Está la incorporación de Juan Manuel Solís Villa, ex delegado del RAN, que llevó muchas escrituras gratis y le ayudó gente y trabajador social, que le ayudó a la gente y que la gente lo recibió muy bien, también ex candidato del PAN y que hoy se suma a nuestro proyecto en Morena. Javier García, quien fue un ex trabajador de la actual administración, que entendió que no había un trato humano, que le renunció y que valientemente se suma también, deja el PRI, se suma a este proyecto de Morena. Y estuvo también otros perfiles importantes que se harán a conocer el domingo, ya públicamente, en una conferencia de prensa que vamos a realizar, de gente que entiende que el proyecto y el cambio verdadero está acá, y que no importa el pasado, importa el presente, las decisiones que se tomen hoy, porque se va a escribir la historia hacia el futuro. Y es hoy cuando se debe tomar esa decisión, para que Guadalupe sea un Guadalupe mejor. No podemos conocer todavía el nombre de esas incorporaciones. Yo creo que por respecto a ellos y que ellos son los que deben de hacer las declaraciones pertinentes, pues será el domingo. Perfecto. Julio, ya para finalizar, ¿qué va a pasar con Julio Chávez Padilla, el primero de julio, que se lleve a cabo la elección, independientemente de lo que pase, gane o pierda? Pues el primero de julio, lo que va a pasar es que voy a salir a emitir mi voto muy temprano, porque es mi responsabilidad ciudadana, en la que creo. De ahí me voy a ver al hereditorio, como todos los domingos primeros de mes, con los amigos y con la familia, a darle gracias a quien yo creo para esta jornada, que vamos a salir triunfantes, a pedirles que así sea. Y el primero de julio, por la noche, vamos a estar muy conscientes, planeando lo que vamos a hacer al día siguiente, ya como presidentes electos, porque no hay que perder ni un solo milito. A partir del 2 de julio, Julio César Chávez, presidente municipal, electo por la ciudadanía y por la voluntad del pueblo, me voy a poner a trabajar, porque no hay tiempo que perder. Tenemos que rescatar a Guadalupe inmediato. Tenemos que poner orden. Tenemos que llegar desde el primer día, a partir del 15 de septiembre, a dar resultados. Eso es lo que va a pasar el 1 de julio y el 2 de julio. Perfecto, Julio. Antes de despedirnos, una última pregunta. Yo sé que eres deportista, que en el pasado tuviste tu historia como deportista profesional. ¿Qué piensas ahora de los mineros? ¿Está por terminarse? ¿Ya está en presión en el estadio? ¿Eres minero? Yo creo en el deporte. Creo en cualquier deporte. Y yo practiqué el fútbol en lo particular. Me preguntas de los del fútbol. A mí me encanta el fútbol. Yo hago gran parte de lo que pude conocer del país y del extranjero, fue gracias al fútbol, si no, no hubiera conocido, no tenía los recursos como para viajar. Y creo que todo lo que contribuya al deporte, no solamente es una cuestión unilateral, es transversal. El deporte te da disciplina, te ayuda también a entender a trabajar en equipo, te ayuda en el tema de salud. Y yo creo que se debe de entender que puede ser un programa muy positivo si realmente se hace con un sentido social. Hay que entender que hoy el deporte profesional es visto como negocio en nuestro país. Que yo creo que esa no es la vía. Está bien que se tengan ingresos, pero que esos ingresos no sean únicamente de ganancia. Que se reinviertan en la parte social que corresponda a nuestros niños y adolescentes, estaría excelente. Pero que no sea nada más la foto, que no sea nada más hacer un evento, que no sea nada más cumplir. Que realmente sea un proyecto integral donde a la gente y a la ciudadanía le encante creer identidad. Diga, más sea de que gane o no, están formando jóvenes zacatecanos, están contribuyendo a la salud de Zacatecas. Hay que apoyarlos por eso. Y que el resultado extrafútbol sea más importante que el de fútbol. Que ese sea un objetivo que puede alcanzarse. Pero el que sí debe de alcanzarse sea el humano, el social. El de salud, el de concientización, el de rescate de nuestros jóvenes que estén en el deporte y no en otras circunstancias. Perfecto. Muchas gracias por lo mismo. Al contrario.